...en el que ustedes van a decidir quién nos va a gobernar. Y ustedes tienen el arma en sus manos. Así como están los tiempos, ¿verdad? Hablar de armas es como hasta peligroso, pero la única arma que el PRD va a tener es la credencial de elector, con la que ustedes van a defender el proyecto del ingeniero Silvano, el proyecto de Eréndira, el proyecto de Yolanda, su servidora y el proyecto de Meño. Es la única arma que vamos a poder sacar este 7 de junio y con la cual vamos a demostrar lo que traemos. Yo les pido de verdad a todos y a todas, nos den su voto de confianza, conózcanos, investiguenos, vean las personas que somos, el trabajo que ya llevamos, cómo hemos trabajado con mujeres, con tantas gestiones, cómo hemos trabajado con la educación. Ya hubo compañeros aquí que han estado en el ayuntamiento y la verdad es que hay diferencia. Yo nomás digo, si los programas que operaban antes, cuando uno estuvo y también había deudas, no estábamos sin deudas, pues se operaban. Y ahorita, ¿cuál proyecto hay operándose, cuál programa? No hay nada, no tenemos nada de verdad. Les escribió a cada uno de ellos poquito, pero ese poquito es muy sustancioso. Traen muchas ganas cada uno de ellos, echarle ganas de levantar el municipio de Apatzingán, cada uno de ellos desde su cartera. Yo les quiero mencionar el trabajo que quiere hacer nuestro candidato Manuel Meño Mendoza en el municipio de Apatzingán. Trae mucho interés en varias áreas. Les menciono, por ejemplo, en el área de la salud, donde él está muy interesado en que en Apatzingán haya consultorios públicos para que ustedes se ayuden. Ya ven que están muy caros los medicamentos, entonces él trae ese interés importantísimo para que Apatzingán y ustedes de la tercera edad y fundadores del partido aquí presentes se vean beneficiados. Otro aspecto importantísimo que Manuel Meño Mendoza trae en mente para el municipio de Apatzingán es el empleo, el empleo que tanto falta nos hace. Yo les digo, el empleo es una emergencia nacional, estatal y municipal, porque requerimos en Apatzingán empleo. Y Manuel Meño Mendoza trae programas, trae proyectos para que haya empleo y autoempleo también En los primeros 100 días de gobierno vamos a poner en todos los parques, plazas públicas, el internet gratuito para todos los ciudadanos de aquí de Apatzingán. Para que estén informados en el Facebook, en las redes sociales, vamos a poner en los primeros 100 días de gobierno el internet gratis para todos ustedes. El agua potable, todos los adultos mayores y las personas discapacitadas no van a pagar el agua potable aquí en Apatzingán. Es un compromiso que hago yo con ustedes. Se triplicó y en algunas colonias se triplicó en los gobiernos del PRI. Sabemos que a muchos los tienen amenazados por los programas que dan, los programas federales que daban porque ya ni los dan aquí, no llegan los programas. Queremos decirles que no tengan miedo. El gobierno del PRI ya le quedan dos meses, ya se va, ya no, le tengan miedo. El gobierno del PRI ya se va. Va a llegar a gobernar el gobierno perredista. Y junto con ustedes, el ingeniero Silvano Aurioles y yo, vamos a ser responsables de la seguridad federales, ejército, fuerza ciudadana y ustedes saben que Apatzingán no está seguro. Y vamos a poner al encargado del orden a que haga su trabajo. Él es el encargado del orden y será responsable de un sector de Apatzingán. Si son cuatro colonias, si son cinco manzanas, perdón, o cuatro manzanas, vamos a poner una patrulla, vamos a poner ojos ciudadanos y van a ser responsables de la seguridad de lo que corresponde a Apatzingán. Y esto será en los primeros 100 días de gobierno. Entre otros...